¿Qué rollo bandito de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como ya vieron en el título, hoy vamos a ir a uno de los tianguis más peligrosos de aquí de Guadalajara. Cabe mencionar que me asaltaron hace como dos años, por ahí. Después de eso no me he vuelto a parar por ahí, pero todo sea por ustedes. Los vendedores de este tianguis son un poco peculiares, ya que lo conforman gente de bajos recursos, vagabundos e incluso saltantes. Hablando de saltar antes, me van a saltar. Ahorita que me acuerdo, solo me hace falta una cosa para tener el outfit completo. Listo. Era nomás, ¿eh? ¡Qué gorrito! Ya con esto es menos probable que me lleguen a saltar toda madre. Pinche outfit mamalón. Como les venía contando, las cosas que venden esas personas normalmente son cosas que se encuentran y las quieren vender. Cosas que no necesitan o incluso cosas que se roban en la tarde y te las vienen a vender en la noche. Esto también es muy importante. El tianguis se pone en la noche como desde las 7 hasta las 1 y media de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, pues ya estamos llegando al centro de Guadalajara. Este, ya nos estamos adentrando en las zonas peligrosas. ¿Me das un smoothie? Este, ya nos vemos en la noche. ya estamos llegando aquí a la catedral estamos como 15 minutos del tianguis son como las seis y media de la tarde noche parece que vas a ver algún concierto incluso aquí enfrente están creando un caballo de madera está muy padre parece que hay una persona loquita en el kiosco hablamos con él qué rollo bandita ya estamos llegando estamos justo donde estábamos en el anterior vídeo les llevo al puesto el cubrebocas porque ya es un área más concurrida como ya es un área un poquito más peligrosa nos vamos a poner la pechera ya estamos aquí en primera persona como pueden ver para no hacer tanto escándalo voy a guardar esto porque ya estamos entrando en las zonas peligrosas compramos la de selena o qué selena parte 2 esta película es muy buena porque todo es en primera persona una sola a cuánto el dardo cinco aros un ardillo qué rico pollo qué rico mamón compramos un lequillo 15 pesos y el lego 20 por todo el lego en cuanto a este carnal vamos checando esto es lo de mejor valor que me lo dijeron súper barato que tienes de 20 baros un cable este mero son caras gracias vamos a dar otra vueltita a ver si vemos otra cosa a ver si nos perdimos de algo no amigo gracias el wey me quería vender un teléfono muy bien mandito ahorita vamos a pasar por una zona donde es muy conocida ya que hay mujeres que dan sus servicios por aquí pues de las mujeres que acabamos de pasar son las que dan sus servicios hay zonas muy bonitas hay zonas muy feas que rollo bendita pues vamos a hacer el recuento de todo lo que compramos número uno fue esta película está en inglés y los subtítulos son en inglés y como no es inglés pues habla español no me sirve mucho pero dicen que está muy buena después la veré después esta película que me costó 5 pesos esta si está en español y funciona correctamente siento que esta fue una buena ganga un lego este cable que me vino junto con esta película esta película me la regaló el fulano y este cable este yo se lo compré por lo mismo de que me había regalado esta película se lo compré en 20 pesos la super ganga fue este esta es una navaja va así y pues para defensa personal este yo lo había visto en 120 y me costó 30 pesos este si fue una buena ganga un dardo no sé para qué me va a servir pero un dardo y sería todo este al final me gasté como 50 pesos en todo y siento que fue una buena experiencia espero que les haya gustado el video suscríbanse para más y nos vemos pronto no pues no 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 no